¿Para qué tratar otra vez si no estás interesado? Ya una vez me hiciste creer que estabas ilusionado Tu amor no me pertenece, no me digas que me quieres Si de aquí en tensidad no queda nada Poco a poco en mi corazón has abierto la herida Provocada por creer que tu amor brindaría Tus palabras no convencen, tu mirada no me tienta Ya no debes continuar tu insistencia No necesito que me ofrezcas más tu amor No necesito convertirme en tu aventura para que después me olvides No necesito que me ofrezcas más tu amor No necesito convertirme en tu aventura para que después me olvides No necesito Yo que siempre creí que tú me pertenecías Era inmenso como el mar, el amor que yo sentía De repente te marchaste sin decirme la razón Ahora quieres regresar a mis brazos No necesito que me ofrezcas más tu amor No necesito convertirme en tu aventura para que después me olvides No necesito Que me ofrezcas más tu amor No necesito Que me ofrezcas más tu amor Convertirme en tu aventura para que después me olvides No, no, no necesito No necesito No necesito tu amor No necesito tu amor No necesito tu amor No necesito tu amor Para que volver contigo si estas jugando conmigo No necesito tu amor No necesito tu amor Yo que siempre creí que no te iba a compartir Bye-bye, baby Bye-bye, baby No necesito tu amor No necesito tu amor No necesito tu amor No necesito tu amor Yo quiero ser una aventura No necesito tu amor No necesito tu amor El amor que yo sentía Ya desapareció Sin ti, ya me acostumbro a vivir Sin ti, ya me acostumbro a vivir Tus palabras no confes Sin ti, ya me acostumbro a vivir Sin ti, ya me acostumbro a vivir Tu mirada no me tienta Sin ti, ya me acostumbro a vivir No necesito Sin ti, ya me acostumbro a vivir Sin ti, ya me acostumbro a vivir Sin ti, ya me acostumbro a vivir